Buenos Días Gracias por ver el video Un gusto estar aquí con ustedes Hoy me conocemos de las ventosas De las que se colocan en la espalda Claro Y entonces cuando hablamos de ventosas faciales Podemos sacar un criterio De cómo se puede aplicar O cómo es la forma Pero ahí muchas personas pueden decir Híjole, esto es grande Son iguales, no son iguales Comenzamos a hablar de esto, por favor Tradicionalmente las ventosas se usan Desde el antiguo Egipto Hasta la dinastía china Ok, en la dinastía china Las ventosas se utilizan Para facilitar la energía del cuerpo Ok En este caso las ventosas faciales Te ayudan a estirar la piel A esterilizarla A ayudar con los ganglios linfáticos Que tenemos en nuestro rostro A hacer lo que drenen Te hace un lístico facial Te hace un levantamiento de piel Ok Te hace rejuvenecimiento Te desintoxica Y las ventosas Lo interesante de estas ventosas Que no son como las convencionales Son a base de silicona Son más suaves Oye, que interesante Acabas de mencionar Obviamente Todos los beneficios que tiene La picarte En las ventosas faciales Y acá De no solo por estética Porque una de ellas Se miraba que era por Escuchábamos que podía ser Específicamente para estética Sino también Para aquellos aspectos De prevención En lo que puede ser Una parálisis facial En lo que puede ser De igual manera Parasintética Creo que O parasintética Que es la falta De sentir En un área Y sentir que andas dormido En una zona Hormigueo Hormigueo, correcto Entonces Esto te viene a ayudar O sea, estamos viendo Que es de preventivo Estético Y también Como terapia Te ayuda también Para personas Que le han dado Parálisis facial Cuando te da Este Derrame Un ACV En el cerebro Vos sabes que las personas Quedan con una parte De su rostro Intumido Pongámoslo así La ventosa viene A ser el efecto Terapéutico Que te ayuda A A Perdón Este A Este Ayudar pues A estirar Esa parte Del rostro A esterilizártelo Ok Estamos hablando Entonces Que te permite Si hablamos De la parte estética Como lo estabas diciendo Estamos hablando De para aquellas personas Que quieren evitar Realmente El proceso Normal Del envejecimiento Del envejecimiento Esto ahí Ayuda a que Obviamente Se mantenga Más tensa La piel Con más vida Más fresca Y obviamente Es parte De la terapia Que te puede aplicar Pero de igual manera Te permite No solo ello Sino que a la par Obviamente Te da El beneficio De que Evita Acciones En las cuales Sintas De que se te duerme Vos decías Hormigueo O de igual manera Si usted está sufriendo O le acaba de dar Un aspecto De parálisis facial Y una terapia de recuperación Esto te viene a ayudar Enseñala por favor Y como se colocan Porque cuando conocemos Perfectamente Las ventosas De espalda Sabemos que son grandes Y duras Es dura Es un vidrio Y absorben De una manera En la cual te dejan Bien marcada La parte de la espalda En este caso Lo interesante de ellas Que son a base De silicona Son suaves Se hace una succión Igual que las ventosas Tradicionales Pero Lo interesante de ellas Que son suaves Te las aplicas Te hace la succión Y busca El lugar El efecto Terapéutico Directo A los ganglios Linfáticos O sea Se ubica en una zona Específica O se puede también mover Al momento que se está Se mueve De hecho Se mueven A la zona Ah ok Van estirando No con la espalda Que se quedan ubicadas Que se quedan estáticas Si yo la dejo estática Obviamente Voy a hacer el efecto Demorado Ok Pero ellas no Ellas hacen el movimiento Directamente A los ganglios Linfáticos Ah excelente Entonces podemos Vemos esa parte Que decía Vos terapeuta Remover De remover Del área Obviamente que te ayuda Para que Darle más vida A la piel Otra cosa Si otra cosa Interesante De las mentosas Que para las personas Que padecen de acné Te ayuda a mejorar Te ayuda a mejorar Drásticamente El rostro Toma la mentosa Toda que va adolescente Que están en ese proceso De crecimiento Y que sobre todo Pues están en desarrollo Esto le viene a ayudar A evitar Pues que A desintoxicar A ayudar A limpiar A limpiar A limpiar Ok Y cuánto hilata Porque más o menos La terapia con la mentosa En espalda Hay un tiempo prudente Y ustedes le preguntan Al paciente Si está buena Esa presión O un poquito más De acción Para aguantar el dolor Bueno Igual Una hora Una hora Porque trabajamos Por área Ok Hace la remoción De la De la mentosa Y la duración Del masaje Con mentosa Te ayuda también Como dijiste vos Para las personas Con hormigueo A veces llegan Las personas así Cansadas Con su rostro Cansado Y esto ayuda A que el Rejuvenecimiento De la piel Mejore Ok Hablabas de salud También Y una consulta Muchas personas Sufren de bastante Estrés o ansiedad Y eso se le manifiesta Muchas veces en el rostro Se le manifiesta Con un movimiento No sé si usted A veces amigo Taliente ha sentido O como que Estás platicando La gente te dice Se está moviendo el párpado Y es por el mismo estrés Que ya se manifiesta Uno comienza a sentir Que se mueve el párpado Pero ni te das cuenta O que Posiblemente Si estás De que andás Ya vos lo decías Con el rostro Cansado Pero igualmente Con un tic Que se manifiesta Por el mismo estrés Esto te permite El desestresar También el rostro El rostro Si es Te permite desestresar Los músculos Los músculos del rostro Te ayuda A remover A remover Toda esa tensión Que tiene acumulado En los músculos Que tenemos En nuestro rostro Ok ¿En qué área ¿En qué área De cefalea? Constante También? Sí Ayuda mucho Y como te digo Ayuda a liberar dolor Ok Te permite entonces Liberar el dolor El poder ayudar A todos los músculos La distensión del rostro Para perfectamente Mantenerse Viene directamente Desde la frente Hasta el escote Te ayuda a hacer levantamiento ¿Significa entonces Que todo esto Desde acá hasta acá Le aplica Hasta el escote Sí Ok El cuello El escote La mandíbula ¿A partir de qué edad? Porque hablábamos Por ejemplo Vos decías La parte del acné Estamos hablando Entonces de un adolescente Desde adolescente Desde adolescente Perfectamente Hasta Anciano Ahora Esto obviamente Va acompañado De un aceite O solo es De manera directa Aplicada Dependiendo De lo que Solicite el paciente Porque también Aparte de la ventosa Hacemos mascarilla Mascarilla A base de arcilla Eso también te ayuda A que la piel Te quede más suave Esto va acompañado Con la ventosa Entonces Con la ventosa ¿Qué se aplica primero? ¿La mascarilla o la ventosa? No Se aplica primero Un aceite esencial Ok Que es para Hidratar la piel Luego de eso Este Hacemos el trabajo Con la ventosa Después se aplica Una cremita humectante Para que La piel Queda obviamente Muy sensible Por los movimientos Y todo eso Luego de eso Se aplica La mascarilla Que es para Que la piel Ya se refresque Porque la ventosa Hace que también La piel sienta Un calorcito Es normal No es evasivo Oye Y cuantas ventosas Se colocan Porque en espalda Mínimo son 3 O 4 Tenemos diferentes No solo una No solo una Tenemos Tenemos varias Tenemos esa Que te mostré Y tenemos esta Que es directamente Para las ojeras Que es directamente Para los ojeros Todos aquellos que estamos Ojerosos Si Incluyo Levanten la mano Lo que no dormimos Lo que sufrimos de insonio De velo También Esto te ayuda A disminuir Un poco la ojera O sea En parte de este Que te va a ayudar Y perfectamente Vas a sentirte Mucho mejor Entonces estamos hablando Que existen Diferentes tamaños De ventosa Para el rostro Para la parte facial Ya Helen nos enseñaba Alguna de ellas Y también nos decía Como es la terapia El hecho de que Hay un movimiento constante Para evitar Que esto te deje Moretones Como lo que puede hacer Obviamente La ventosa tradicional En la espalda De igual manera Helen nos comentaba Que esto es un ciclo De una terapia Integral Que no solo es la ventosa Esto es acompañado De un masaje Que va obviamente Con aceite Luego va la ventosa O luego va la mascarilla Cuando termina Este procedimiento Es adecuado Mucha gente Tiene la costumbre De bañarse Es adecuado Bañarse No hay ningún problema No hay ningún problema Lo que no te dije Fueron las contradicciones De las ventosas Para los pacientes Bueno Pacientes que andan Con fiebre Pacientes que tomen Anticoagulantes Pacientes que andan Con heridas No se le puede hacer Ventosa Porque Más bien Le vamos a lastimar Más la piel Y las personas Con fiebre Le puede subir Aún más la fiebre Ah ok Oime Y la ventosa Solo es en el Yo sé que es facial Pero hay que preguntar Solo es en esta área Es decir Hasta la parte Hasta el escote De lo que es el escote Pero también se aplica acá O no Solo es Solo es en el rostro Y el área de la oreja Es que va conectado Los estiramientos faciales Va para todo Hasta la oreja Ok Llega hasta La mandíbula Entonces es importante aquí Que el que te lo está aplicando Pueda perfectamente Obviamente Conocer la parte De lo que son Estos Tendones Los tendones Es esto que te ayuda A mantener terso Tensa la piel Perfectamente Los músculos del rostro Entonces tiene que llevar Me imagino que la técnica Es aplicar Aplicar y adecuada Y adecuada Que va directamente A los ganglios linfáticos Ok Y esto obviamente Por eso va unido Con la oreja Va unido con el cuello A mí hay gente Que le gusta aplicarse A esta terapia Y más aquellos Que quieren verse El rostro más fresco Y más cuando tenés papás Cuando Ya venís Obviamente Por diferentes situaciones Vos decías ahorita Las ojeras Hay personas Que tienen bastante acné Que también ya lo hacías Mención Pero también Hay otras personas Que tienen el párpado caído O sea Esto te viene a ayudar Te permite Mejora Va mejorando Poco a poco Es un proceso No es que Se te va a quitar Inmediatamente Es un proceso Con terapias Ok Mi estimada Helen ¿Cómo se pueden contactar con vos? ¿Dónde te pueden ubicar Para todas aquellas personas Interesadas en llevar a cabo Este tipo de terapias Con las ventosas faciales? Nos pueden ubicar En Reparto Miraflores De donde fue el Múnich Dos cuadras y media arriba Excelente Entonces ahí está la ubicación Fácil y sencillo Ahí pueden abocarse A nuestra estimada Helen Reyes Terapeuta corporal Para aplicarle Que son las terapias De ventosas faciales Los beneficios de ellos Y el poder aplicar A su rostro No solo de la manera estética Sino por salud Que mejor con especialistas En la materia como ella Tomamos una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12 www.canal12.com.co Con